El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezó la entrega de 1.200 equipos de cómputo a la Secretaría de Educación del Estado. Serán 8.391 dispositivos otorgados en esta administración. Sé que han pasado algunos años desde la última actualización y que el equipo con el que cuentan se ha vuelto obsoleto, lo que en muchas ocasiones hace lenta y tediosa la atención al público y que sin duda genera un estado de ánimo no el más sano, no siempre el mejor. Por ello hemos decidido renovar el equipo y entregar 1.200 nuevas computadoras para que el desempeño en cada una de las áreas sea óptimo. El mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes, recalcó que la entrega de un equipo nuevo y más actualizado. Tiene la finalidad de agilizar los trabajos en cada área de la Secretaría de Educación para favorecer a todo quien llegue a la dependencia a realizar un trámite. Agradezco su presencia en este evento, cuyo fin es actualizar la infraestructura tecnológica, agilizar los procesos internos y mejorar el desempeño de las distintas áreas administrativas de esta dependencia, pero en especial ofrecerles a las y a los maestros, así como a la ciudadanía, un servicio mucho más eficiente. La titular de la Secretaría de Educación del Estado, Isabel Merlo Talavera, puntualizó que con la dotación de equipos de cómputo permitirá actualizar la plataforma tecnológica y hacer más eficiente las tareas de los trabajadores de la dependencia. Por más de una década, por más de una década, esta Secretaría no había gozado, como hoy, de un cambio de equipo. Su inversión será muy bien aprovechada por mis compañeros. Se benefician con esta entrega a 45 áreas pertenecientes a la estructura de nuestra querida Secretaría. Con imágenes de Jesús Rodríguez, informo para Noti 13, Pamela Muñoz.